DJ Hannover Music. A mí hay personas que nunca me han tratado. A mí hay personas que no han estado ni cinco minutos conmigo. Que no me han visto. Que yo nunca he compartido con ellos. Que yo nunca he tenido ni un roce. Ni un roce. Y son personas que aunque ustedes no crean tú puedes ser el ser más fuerte del mundo. Y te acaban la vida. DJ Hannover Music. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!